Los tintes se desvanecen. Vela sabe que gran parte sucede al día 15. Revitalik de Colestone trae además un reactivador de color que deposita nuevos pigmentos de color al día 15 y nuevamente al día 30. Para un color perfecto que perdura día tras día. Revitalik de Colestone, de Vela.